Con notaciones, tú puedes llamar donuts a lo que a ti te dé la gana. Vale, pues ahora vamos a hacer un juego. Mira, ponte al lado de ellos dos, aquí, y entonces yo os voy a hacer preguntas. Me tenéis que contestar incorrectamente. ¿Incorrectamente? Incorrectamente. Incorrectamente. Pero si yo respondo siempre incorrectamente, no sé. Para ti va a ser fácil. No me está la dificultad. Venga, José, ¿cómo se llama nuestro presentador? Susana Griso. Sí, Silvia, ¿cómo se llama la madre de Lolita? Ese homo. Lolita, canta un trozo de la macarena. Me llamo con Chevy Mariola al infarto. Cállate. Ojos verdes, verdes como las vacas. Las vacas. Silvia, imita el acento andaluz. Hoy, yo soy Edi y no. De Vigo, de Vigo. Yo soy de Vigo, soy Katie. Soy Katie y soy de Vigo. Perfecto. José, dime una canción de Chenoa. ¡Volaría, volaría! Lolita. Es que claro. Es que claro. Me la pone a fuego. Es que claro. Lolita. Silencio. Silencio. Poverín. José. Lolita. Baila un chotis. Baila un chotis. No, que no tiene que ser un chotis. Ah, que no. ¡Hombre, reggaetón, reggaetón! Perfecto. José. Sí. Imita el acento gallego. ¡Bularía, volaría! ¡No! Silvia, Silvia, la canción que acabáis de imitar es cómeme el... ¡Nado! ¡Oh! Lolita. Silencio. Canta un trozo de sarandonga. ¡Bularía, bularía! Tío. Oye. Aplauso para Silvia Abril. Bústeres de programa. Y José Corbacho. Sí, sí. Euforia y compañerismo. Tal vez en exceso, pero es así este programa.